Jesús de Nazaret Los bomberos trabajaron al máximo este domingo para evitar que este fuego que se produjo en un charral en barrio San Luis, en San Isidro del General, afectara viviendas. El siniestro se reportó a eso de las 11 de la mañana y se necesitaron tres unidades para controlar la situación que provocó preocupación en los vecinos que también colaboraron con los bomberos. Y es que durante este domingo, las atenciones de quemas en charrales fueron constantes en Pérez Celedón. Ocho incendios de este tipo se reportaron en un total de 18 salidas. El mal manejo de algunas quemas y hasta la mala intención pueden mediar en este tipo de situaciones. Bueno, la mayoría son la quema agrícola que se está dando. Ahorita la quema con la zafra de la caña se da mucha quema de caña y aunque ellos manejen los permisos respectivos, la gente, la población en sí siempre se va a asustar y siempre van a estar llamando a 911. Entonces siempre vamos a ser despachados para revisiones en esos casos, a ver si de verdad hay problemas de amenaza de viviendas, que es lo principal. A primeras horas del domingo también se atendió un incendio en una vivienda en el sector de Los Chiles, donde hubo una afectación de unos 100 metros cuadrados de la estructura y ninguna persona resultó herida. El fuego en charrales es la segunda emergencia más atendida en Pérez Celedón durante los primeros meses de 2019.